Estamos teniendo resultados, somos consumidores. Aquí no hay de que promovemos un producto y no lo uso. Aquí todos podemos usar todos los productos. Yo uso todos, menos los labiales y las toallas femeninas. Pero yo uso todos. Usamos todos los productos. ¿Qué? La palla sanita de la que les usamos. Oye.